El senador panista José González Morfín recibió la medalla al espíritu legislativo José María Morelos y Pavón. Al hacerse acreedor a esta distinción, González Morfín afirmó que es necesario lograr el pleno fortalecimiento del poder legislativo y hacerlo útil para los mexicanos. Además, destacó que no existe una nación que se llame democrática sin que cuente con un congreso sólido. Escuchemos a continuación el mensaje del señor senador José González Morfín. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Y yo creo que es de bien nacidos comenzar agradeciendo, agradeciendo la distinción, agradeciéndole al Instituto Mexicano de Estudios sobre el Poder Legislativo, a su titular, al licenciado José Luis Camacho, tuyo Saldívar. Agradecerle que se haya fijado en el trabajo que, pues por obligación, desarrollamos los legisladores. Yo estoy absolutamente convencido de que este reconocimiento lo merecen muchísimos compañeros nuestros, diputados y senadores. Ellos en el IMEPOL decidieron que fuéramos nosotros tres. Yo me siento muy honrado de compartirlo con dos extraordinarios legisladores, con el senador Carlos Navarrete y el diputado César Camacho, que también fue senador. El senador también fue diputado, yo también fui diputado. Yo he hecho mi carrera siempre de este lado, del lado del Poder Legislativo. Yo nunca he estado en un cargo del Poder Ejecutivo y lo hago con gusto y también con la convicción plena de que es necesario lograr a plenitud el fortalecimiento del Poder Legislativo. Yo no conozco un país en el mundo que sea un país verdaderamente democrático y que haya alcanzado estándares importantes de desarrollo que no tenga un Congreso o un Parlamento fuerte. En México, a partir de 88, algunos dirán un poco antes, llegó la pluralidad y llegó para quedarse. Y a algunos nos ha tocado desde ese año, desde 88, fuimos compañeros con el senador Navarrete en aquella 54 legislatura de la Cámara de Diputados, comenzar a trabajar en esto que aquí se ha dicho, ¿no? Construir entre todos un poder legislativo que le sirva a los mexicanos, que le sirva al país, un poder legislativo fuerte, que sea… Yo celebro, de verdad, yo soy michoacano, yo celebro también que esta medalla lleve el nombre de José María Morelos. No podría ser de otra manera. Yo creo que fue el primero de nosotros, de los mexicanos, que pensó en que necesitábamos un equilibrio de poderes y que necesitábamos, por tanto, un poder legislativo fuerte para que fuera el que finalmente frenara los excesos del poder ejecutivo. Y qué bueno que se pensó que la medalla llevara el nombre de José María Morelos. Yo de verdad agradezco muchísimo la distinción. La tomo como un reconocimiento al trabajo que hacemos todos, no nada más al trabajo personal. Lo que hemos logrado, y lo digo con convicción, lo hemos logrado entre todos. Esta legislatura que está a punto de terminar ha dado frutos muy, muy importantes. Lo señalaba con toda puntualidad el diputado César Camacho. No los voy a repetir, pero creo que son frutos muy, muy importantes y que los hemos construido entre todos. Yo espero que la próxima y las siguientes legislaturas vayan, o vayamos quienes estemos inmersos en ellas, en el mismo sentido. Que entre todos, con todas las visiones, con la plural y este mosaico multicolor que es nuestro país, vayamos construyendo el México que necesitan estas y las próximas generaciones. Asumo, acepto la distinción, desde que me lo dijo el licenciado José Luis Camacho, le dije la acepto, con un compromiso redoblado de seguir trabajando en el fortalecimiento del poder legislativo, porque creo que eso es precisamente lo que busca la institución que hoy nos reconoce. Muchísimas gracias a todos y felicidades por ocuparse de nosotros. Gracias.